Muy bien. Vamos a trabajar un par de problemas sobre el capítulo de condiciones de frontera. Vamos a ver el problema 9-1. A esta altura, pues ya vieron todo el video de frontera. Me parece que se puede hacer un problemita, ¿verdad? ¿Cómo está, José? Hola, Christopher. ¿Cómo van? Ok. Entonces vamos a hacer el problema 9-1. Y dice, la superficie de separación entre las regiones 1 y 2, ¿verdad? Es un plano cuya ecuación es 2X más Y más Z igual a 1. Si X, perdón, si E1 es igual a 4 en dirección de X, más Y en dirección, bueno, más Y unitario, ¿verdad? menos 3 en dirección de Z, encontrar las componentes normal y tangencial de E1. Entonces tengo como datos un campo 1 y tengo la ecuación de un plano. Tengo un plano. Me dice, la superficie de separación entre las regiones 1 y 2, o sea, que tengo una región 1 y tengo una región 2, o sea, tengo un medio 1 y un medio 2. Entonces me dicen que esa superficie de separación es un plano cuya ecuación está dada por esta expresión. Y luego me están dando un campo 1. Entonces me dicen que encuentre las componentes normal y tangencial de E1. Entonces, hagamos un bosquejo de la figura. Y más o menos la... La expresión es como sigue. Un bosquejo de la figura. Tengo yo una superficie. Tengo un plano, tengo un medio 1, un medio 2. Y pues siempre hay un vector unitario normal perpendicular a la superficie, ¿verdad? Ok. Entonces nos están pidiendo las componentes normal y tangencial de E1. Componente normal y tangencial. Entonces me parece que podemos abordarlo de la siguiente manera. Este es bastante... Bastante... Bastante básico. De ideas que vimos en el capítulo 1. Entonces lo que queremos encontrar es la componente normal. Ok. La componente normal... Es un vector también. Que queda en la dirección normal. Entonces... Yo puedo definir... Yo puedo en principio recordar... Recordar... Vamos a comenzar de hecho recordando... La definición de vector... Si ustedes recuerdan... Si ustedes recuerdan... Un vector... Se define como... Magnitud... Y dirección. Una magnitud en una dirección. Entonces... Si estamos hablando de una componente normal... Vamos a hacer el comentario. En nuestro caso... La componente normal... O sea, el vector E1 normal... Va a ser igual a... Magnitud E1N... O sea, el valor de la componente... En la dirección normal. E1N... Es el valor... La magnitud. Entonces... Lo que me están pidiendo es esto. ¿Qué conozco yo? Pues conozco... A E1... ¿Verdad? Al vector E1... Y eso ya es bastante. Eso ya es bastante. Entonces... Vamos a encontrar... ¿Verdad? Tanto a este... Como a este... Muy bien. Entonces dicen ustedes... Bueno... Encontrando a E1N... Hay que encontrar... ¿Quién es E1N? La componente. Entonces... Si ustedes se acuerdan... Del producto punto... Cuando definimos el producto punto... Aparecía un concepto bien interesante. Pero vamos a recordar también... Que era la componente... Que era la componente... De un vector en la dirección de otro. ¿Se acuerdan? Yo tenía algo así. La componente de A... En la dirección de B. Y la componente de A... En la dirección de B... Era simplemente... El producto punto de A... Con B unitario. Con la dirección de B. Entonces yo quiero a E1N. Yo quiero a E1N. Entonces... ¿Qué sería E1N? El producto punto... De E1. Que es mi dato. E1. Punto N unitario. ¿Qué conozco? Conozco a E1. Eso ya lo conozco. Aquí está. Pero me hace falta... El vector unitario normal... A la superficie. Entonces me vengo acá a un ladito... Y digo... Encontrando... El vector unitario normal. ¿Cómo se encuentra... Un vector unitario normal? A una superficie. ¿Quién recuerda? ¿Cómo se encuentra... El vector unitario normal... A una superficie? Y vamos a volver a recordar... El capítulo 1. O sea... Este es puro capítulo 1. Un vector unitario normal... A la superficie. Pues sería el gradiente. Entre la magnitud del gradiente. El gradiente entre su magnitud. Eso me devuelve... Un vector unitario normal... A la superficie. Entonces yo tengo... La ecuación de un plano. Y como yo tengo... La ecuación de un plano. Que es esta. Yo puedo... Escribirla en forma de función. Entonces yo puedo decir que... U... U que depende de X... Y y Z... Va a ser igual a 2X... Más Y... Más Y... Más Z... Más Z... Más 1. Fuego con esta ecuación. ¿Verdad? Esa sería la función asociada. Entonces... Pues... Me toca sacar el gradiente. Y se fija. Entonces el vector unitario normal... Va a ser el gradiente de U. Entre su magnitud. O sea la parcial... De U con respecto a X... En dirección de X... Más la parcial de U. Con respecto a Y... En dirección de Y. Más la parcial de U... Con respecto a Z... En dirección de Z. Me van siguiendo. Y eso dividido por... La magnitud. De ese gradiente. Entonces ¿Cuánto es el gradiente? Pues... La parcial de U... Con respecto a X... En dirección de X... Sería 2 ¿Verdad? La otra sería 1. Y la otra sería... También 1 ¿Verdad? Entonces me quedaría... 2 en dirección de X... Más... Y unitario... Más... Z unitario. ¿Y cuál sería la magnitud de S? La magnitud de ese vector ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Sería raíz de 6. Raíz de 6 ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces ya tengo el vector unitario normal. Podemos calcular. E1N. ¿Qué opinan? ¿Verdad? Luego dicen ustedes... E1N. Sería igual al campo. ¿Quién es el campo? 4 en X. Más Y. Menos 3 Z. 4 en X. Más Y. Menos 3 en Z. Producto punto de este vector unitario normal. Me lo llevo. Y ya hacemos el producto punto con toda la componente. Y. ¿Cuánto daría la componente? 4 por 2. 8 ¿Verdad? Daría 8. Más 1. Menos 3. Dividido por raíz de 6. Y eso ¿Cuánto da? 6 entre raíz de 6. ¿Y eso qué es igual? A raíz de 6 ¿Verdad? Entonces E1N es raíz de 6. Entonces dicen ustedes el vector o la componente normal sería raíz de 6 en dirección de N. O hay N quien es 2NX más Y unitario más Z unitario dividido por raíz de 6. Entonces ¿Cuánto da? Miren. E1N ¿Cuánto da? Esta es la componente normal. 2NX más Y unitario más Z unitario. Ahí está la componente normal. El campo. Se sigue. Sí. Luego entonces habrá que encontrar la componente tangencial. Entonces ¿Cómo se encuentra la componente E1 tangencial? Encontrando. E1 tangencial. E1 tangencial. Bueno dice usted. El campo total 1. Se puede descomponer. En E1 normal. Más. E1 tangencial vector ¿Verdad? Si ya conozco AE1. Y ya conozco AE1N. ¿Verdad? Simplemente resto ¿Verdad? Esta sería la resta de los dos vectores. Dicen ustedes. E1T. es igual a 4 en dirección de X. Más Y unitario. Menos 3 en dirección de Z. Menos 2 en dirección de X. Más Y unitario. Más Z unitario. Y eso ¿Cuánto sería? ¿Cuánto valdría E1T? 4 menos 2. 2 en X. 0 en Y ¿Verdad? Y menos 4 ¿Verdad? En Z. O sea 2X. Menos 4 en Z. Esa es la componente tangencial. ¿Lo ven? Problema resuelto. Bonito ¿Verdad? Y sencillo. ¿Se siguió? ¿La idea? A ver. Yo no entiendo cómo. A ver. Sáquenme una daba. Alguien se puede conectar. Y sin estar escuchando. Yo veo que Carlos. Orellana. Solo se conecta. Pero no. Imagino que lo hace por asistencia. No sé. Pero. Veo que solo se conecta. Y no. No conecta el audio. O estará con problemas de conexión. Mi pregunta es. Si usted. No conecta el audio. Así sale. Conectar el audio. O es que estar intentando. Es que no sé. Cuando alguien no conecta el audio. Una sesión. ¿Cómo lo saldrá? ¿Cómo lo saldrá? Al anfitrión. Aparte lo desconectó Selvin. ¿Va? El audio. Si alguien desconecta el audio. Le saldrá uno conectando. ¿Qué opinan de eso? A ver. José lo desconectó. Ajá. José lo desconectó. Y más al día conectando. O sea. Usted puede desconectar el audio. Y entonces. A mí me sale conectando. Entonces. ¿José? ¿Usted probó desconectar? ¿Verdad? ¿Verdad? O sea. Usted lo desconectó. Entonces dejó de escuchar nuevamente. Exacto. Y usted. Y usted. Y usted. Y usted. Y usted lo tenía desconectado. Punto. Entonces. A mí me salía conectando. Entonces. Sí. Es que los desconectan. Nada más por. Por conectarse. Pero no. 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 No están escuchando nada. No sé si me parece que no debería suceder. ¿Verdad? Ok. De por sí. Pues que han quedado. Han quedado bien poquitos. Yo creo que esta es la primera vez en la historia. Que yo tengo tan poquitos estudiantes. No me enoja. O sea. Está bien. Cada grupo. O cada grupo es diferente. Pero. Pero sí. Se siente la. 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 El cambio. Cuando doy la clase que sigue. Que es 4.15. Llena. Está la. 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 La sección. Veintipico. Digo que. Que habrá pasado que este grupo de 321 me salió así. De tan poquitos. Los que están aquí. Pues excelente. Yo los felicito. Porque han llegado hasta el final. Ok. Una esfera de radio A. Tiene su centro en el origen. Dentro de la esfera. El campo eléctrico. Está dado por. E1. Es igual a alfa en dirección de X. Más beta en dirección de Y. Más gamma en dirección de Z. Donde alfa, beta y gamma son constantes. Existe una densidad superficial de carga. Sobre la superficie de la esfera. Que está dada en coordenadas esféricas. Por. Sigma sub cero. Igual a coseno. Eh. Igual a sigma sub cero. Coseno de teta. Donde sigma es una constante. Encuentre el campo 2. En todos los puntos. Justo afuera de la esfera. Y expréselo. En coordenadas rectangulares. Este problema también es bien bonito. Y es bien sencillo también. Entonces veamos que información tenemos. Tenemos un campo 1. ¿Verdad? Tenemos un campo 1. Que es constante prácticamente. ¿Verdad? Porque alfabet y gamma son constantes. Luego existe una carga superficial. Sobre la superficie de la esfera. Dada en coordenadas esféricas. Por. Esto. Entonces. Encuentre E2. Encuentre E2. En todos los puntos. Dice. Justo afuera. Eso es importante. Justo afuera de la esfera. Y expréselo en coordenadas rectangulares. Justo afuera. Y expréselo en coordenadas rectangulares. Veamos pues. Entonces tenemos más o menos. Lo misma. La misma idea. Solo que ahora es una esfera. Entonces vamos a hacer aquí como que fuera la frontera. ¿Verdad? Vamos a ver en esta parte. Y entonces vamos a decir que aquí hay un vector normal a la superficie. Entonces tenemos el adentro y el afuera de la esfera. Medio 1 y medio 2. Ok. Esta vez nos están pidiendo E2. Bueno. E2. La única forma de encontrar E2. Es encontrando sus componentes normales y tangenciales. Entonces E2 va a ser igual a. E2T. E2T. Más. A ver. E2T más. E2N. Perdón. O sea. La componente tangencial de E2. Más la componente normal de E2. Así formamos el campo total E2. Sumando la componente tangencial. Y la componente. E2T. Entonces E2T. Encontrar las componentes. Entonces me parece que ya aprendimos cómo calcular. Componentes normales. Y podemos usar también las condiciones de frontera del campo eléctrico. ¿Verdad? Entonces podemos encontrar. E2N. Encontrando. E2N. Por definición. De condiciones de frontera. De los videitos. ¿Verdad? Que aprendimos. Sabemos que. El campo eléctrico. ¿Verdad? O sea. N. E2. Menos E1. Es igual a. Sigma. Sobre Epsilon. Subcer. En este caso. El vector unitario normal a la superficie de la esfera. En este caso. El vector unitario normal a la superficie de una esfera. Es R unitario. ¿Sí o no? O sea. En nuestro caso. R unitario es el N unitario de la ecuación. Entonces usted puede plantearlo así. R unitario. Punto. Campo 2. Menos campo 1. Igual a Sigma. Sobre Epsilon. Subcer. Si aplicamos propiedad distributiva. Entonces va a quedarnos esto. E2. R. Menos. E1. Punto R. Y eso es igual a Sigma. Sobre. Epsilon. Subcer. Como lo que yo quiero encontrar. Es E2. Es E2. Entonces esto. Va a dar E2. N. ¿Verdad? Esto va a ser E2. N. Esto. El producto punto de E1. Con R unitario. Me va a dar E1. N. ¿Verdad? ¿Verdad? E1. Entonces lo paso al otro lado. Entonces me quedaría Sigma. Me quedaría aquí prácticamente E1. E1. R unitario. Más Sigma. Sobre Epsilon. Subcero. Eso sería. Esto. Lo paso al otro lado. Y por otro lado. ¿Verdad? Por otro lado. Pues. Vamos a recordar. Que E2. N. Va a ser igual a. E2. N. O sea. Que E2. N. Vector. Es igual a E2. N. En dirección de R. Ok. Vamos a ver. Qué pasa aquí. ¿Qué necesito para encontrar E2. N? Esta es la. Esta es la componente. Este no es. El vector E2. N. Esta es la componente E2. N. Porque tengo el producto punto acá. Ocupo a E1. Este Sigma lo conozco. Porque ya me lo dan. Ocupo a E1. Y E1 también lo conozco. ¿Verdad? Porque ya me lo dan E1. Entonces tengo todos los insumos. Para calcular. ¿Verdad? Pero. Vamos a ver. Me parece que. Bueno. Ya tengo una expresión para E2. N. Vamos a ver a qué llegamos. Veamos a qué llegamos. Veámoslo así. Vámonos a la tangencial. A ver. ¿Qué pasa con la tangencial? Encontrando E2. T. Ya tengo una expresión para la E2. N. Encontrando. E2. E2. Entonces. E2. E2. Por las conexiones de frontera. Del campo eléctrico. Sabemos que las componentes tangenciales. Son iguales. En el campo eléctrico. Sus componentes tangenciales son continuos. Son iguales. Entonces tengo eso. Quiere decir entonces que. Yo debo encontrar a E1T. Dice usted encontrando. Encontrando la componente E1T. Encontrando la componente 1 de T. La tangencial. Entonces en este caso. Bueno. Como en el problema 9.1. Dijimos. Que el campo total 1. Es igual a quién. A la componente tangencial. Más la componente normal. Entonces yo puedo despejar. Para E1T. Igual que en el problema 9.1. Entonces E1T. Quedaría igual al campo 1. Menos. E1N. Pero ¿qué es E1N? Ah. Dice usted. E1N. También del problema 9.1. Aprendimos. Que E1N. Vector. Es igual a quién. A E1. En dirección de R. O sea que es el vector unitario normal. Ajá. Y entonces. Eso que es igual. E1T. ¿Verdad? Es igual a. Perdón. Aquí me equivoqué. Aquí es. E1 menos. Entonces acá. Yo tengo. E1. Que es mi campo. Que está en los datos. Menos. E1N. Pero ¿qué es E1N? También lo aprendimos. En el problema 9.1. E1N. Es. E1. Punto. R unitario. O sea. Es. E1. Punto. El vector normal. ¿Verdad? Y eso. En dirección de R. Entonces ya tengo una expresión. Para E1T. También. Miren. Y todo me ha quedado en función de mis datos. ¿Cuáles son mis datos? E1. Y sigma. La E1. La E2. La E1T. Yo la puedo reemplazar acá. Porque son iguales al final. Entonces usted puede decir. Luego. Como son iguales. El E2T. El E2T vector. Es igual a esto. Y esto. Entonces ya puedo encontrar E2. Porque yo tengo. Yo tengo tanto E2T. Como E2N. Encontremos entonces. Entonces decimos. Luego. Sustituyendo. Sustituyendo. Como acá. De aquí partimos. ¿Verdad? Estamos. Ahora vamos a reemplazar. ¿Quién es E2T? ¿Y quién es E2N? ¿Quién es E2T? E2T es esto. ¿Verdad? Este es E2T. Esto es E2T. más E1N. Más E2N. Perdón. ¿Y qué es E2N? Esto de acá. Y es todo en dirección de R. Porque esto es E2N. Y luego en dirección de R. ¿Verdad? Y aquí queda unitario. Entonces. Propiedad distributiva. ¿Verdad? Es lo que aplica ahí. Si aplicamos distributiva. ¿Qué quedaría? E1. ¿Verdad? Menos. E1.R. Unitario. Dirección de R. Más. Y aquí yo aplico distributiva. ¿Verdad? Entonces me quedaría. E1.R. E1.R. en dirección de R. Y luego. ¿Qué quedaría? Sigma sobre Epsilon sub cero. En dirección de R. ¿Verdad? Es claramente se ve que esto se anula. ¿Verdad? ¿Se fijan? Claramente se ve que eso se anula. Entonces ya tengo una expresión para E2 prácticamente. ¿E2 a qué es igual a E1? E1. E1. Más. Sigma. Sobre Epsilon sub cero en dirección de R. ¿Verdad? Entonces ahora reemplacemos quién es E1. Quién es Sigma. Y dejemos las coordenadas cartesianas. Decía. ¿Verdad? E2. Entonces sería igual a. Alfa en dirección de X. Más beta en dirección de Y. Más gamma en dirección de Z. Más sigma sobre Epsilon sub cero en dirección de R. Entonces es sigma sub cero coseno de teta. Entre Epsilon sub cero en dirección de R. Ahora bien. Dice que debe estar en cartesianas. Y ahí está en esférica ¿Verdad? Vamos a jugar un poco con el unitario también. Vamos a dejarlo. Más operativo esto. A ver cómo nos queda. Porque debe quedar en cartesiana. Entonces debo deshacerme estos dos. Debo deshacerme estos dos. Entonces vamos a jugar un poco con. Con el vector de posición. R unitario que es igual. Al vector de posición entre su magnitud. ¿Verdad? Entre su magnitud. Entonces yo podría decir que eso va a ser igual a. E2. E2. Entonces me va a quedar acá. Esto de acá. Pero aquí me quedaría. R. ¿Verdad? Vector entre R magnitud. Me parece a mí que podría quedar así. Creo que de hecho esto lo voy a compactar. Bueno, no, está bien. Lo puedo dejar así. Lo puedo dejar así mientras. Porque esto ya está en cartesianas. ¿Y qué sería esto? Coseno de teta. Coseno de teta entre. Entre prácticamente. R, ¿verdad? O pensemos. ¿Qué es coseno de teta? Aquí de hecho sería R cuadrado. ¿Verdad, muchachos? A ver. Déjenme ver. No, estoy bien, ¿verdad? Es R entre R. No, sí estoy bien. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me deshago de ese Z por R unitario? No, porque ahí no hay producto. Ah, ya entendí lo que dice Christopher. Coseno de teta podría ser Z unitario. Punto R unitario. Podría ser. ¿Verdad? Pero me quedaría Z unitario. Punto R unitario. Y me quedaría otro R ahí. Como que me complica un poco. ¿Se fija Christopher? No me serviría ese coseno. O sea, dejarlo como Z unitario. Punto R unitario. Y que me quede otro R aquí. Y no se ve tan útil. Si se fija Christopher, lo ve. ¿Click? Ajá. Me parece que puede ser Z, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, yo viéndolo sea más atrás. Antes de que transformara el R unitario. Ajá. Si lo transforma, ahí le quedaría R unitario por R unitario. Y no sería uno. Y quedaría el otro C unitario. Acá dice usted. Acá dice usted. ¿Y ahí? No sé si es correcto. Z. A ver, pensémoslo. Z unitario. Punto R unitario. Es un escalar. Y queda en dirección de R. Entonces, ¿no? O sea, no es que el R se le va a volver uno aquí. Porque no hay un producto punto entre los dos. Lo que estaría dejando sería esto mismo. Esto con escalar. Que es el coseno de teta. ¿Me sigue? Sí. Entonces, este no es. Que quedarían multiplicándose los dos. Y se nos volvería uno. No. Ya vi la idea. Pero no. Me parece que ahí sí no va. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Pero sí me sigue. Que no nos... Por el orden. Por el orden. Ajá. No nos quedaría puros unitarios ahí. Me parece a mí que sí podemos recordar sistemas de coordenadas. ¿Se acuerdan de sistemas de coordenadas? Vamos a hacer el recordatorio aquí. Antes. Me parece a mí que podemos recordar. Recordar que... Z. Es igual a R coseno de teta. ¿Se acuerdan ustedes de esa conversión? Entonces, Z sobre R... Es coseno de teta. Eso sí, ¿verdad? ¿Lo ven? Y yo tengo acá... ¿Verdad? Un coseno de teta. Entonces... Coseno de teta, ¿qué sería? Z sobre R. Entonces, esto me quedaría más... Eso sí me parece correcto. ¿Qué opinan de ese? Sigma. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Sub cero. Quedaría Z. 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 Cero. Z. Uy, ni cuenta me di que es Madacón Hay que ver Madacón, muchachos ¿Están metidos al rollo con el problema? ¿Qué fue el último que me escucharon? Estaba viendo los cambios que dijimos Eso fue el último que me escucharon Y ahí han decidido cambiar el coseno de teta Ahí, ok, entonces cambiamos el coseno de teta ¿Verdad? Por z entre r, eso fue lo que hicimos Z entre r Por esta conversión Y entonces estaba escribiendo el otro Lo estaba escribiendo ahorita Eso es lo que me quedó bien feo Entonces voy a escribir alfa en dirección de x Más beta en dirección de y Más gamma en dirección de z Más Sigma sub cero Z R cuadrado Vector de posición ¿Cierto? Y entonces como tiene que quedar todo en cartesianas A un comentario adicional Como me dijeron que era aproximadamente afuera Entonces si estamos hablando que es justo afuera Creo que decía Justo afuera Entonces cuando me dicen justo afuera Pues el r es aproximadamente a ¿Verdad? Que es el radio de la esfera ¿Sí? O sea, si ya me voy muy largo Ya no, ¿verdad? Ya no Y entonces Esto se puede dejar más o menos así Entonces Y este vector de posición Se podría poner así En forma X en dirección de x Más y en dirección de y Solo que la magnitud la podemos dejar ¿Verdad? Como A, ¿verdad? Aproximadamente Aproximadamente Entonces ya está prácticamente Si se fijan ustedes Porque prácticamente esto Se puede escribir así Lo voy a hacer aquí abajo mejor E2 Es igual a esto Esto lo voy a copiar aquí Y Me quedaría Más Sigma sub cero z Entre A cuadrado Porque es aproximadamente La magnitud ¿Verdad? Y entonces aquí Si dejamos El punto de campo En coordenadas cartesianas Y entonces solamente Ahí queda agrupar Si se fijan ustedes Queda agrupar Si hacemos agrupación Me parece a mí que nos puede Quedar esto Porque se aplica Distributivo Y se saca factor común El unitario Entonces quedaría así Alfa Sigma Sigma zeta x Sobre epsilon sub cero A cuadrado Eso En dirección de x Más beta Sigma Zeta y Sobre epsilon sub cero A cuadrado Eso En dirección de y O sea lo que estoy haciendo aquí Es aplicando distributiva aquí Y luego agrupando por unitario ¿Verdad? Para hacerlo un poco más rápido Y que quedaría aquí Gamma Más Sigma Zeta cuadrado Sobre Epsilon sub cero A cuadrado Zeta unitario Me parece que así queda Solo que el Z queda acá afuera ¿Cómo lo ven? Va que así queda Sí, ¿verdad? Así que el problemito Estaba bonito, ¿verdad? Desde fronteras O sea, no son difíciles Sino que es de jugar un poquito Con las definiciones Si se fijan ustedes ¿Lo ven? Problema 9-3 Accesible, ¿verdad? Sí Ok Vamos a seguir mañana Con problemas De polarización De densidades de carga Ligadas ¿De acuerdo? Listo, pues Entonces seguimos mañana Se cuidan Gracias ¿Cómo así que si serán evaluados? Sí, claro Yo no he dicho que no serían evaluados Lo que no se va a evaluar Es dieléctricos Pero esto es de condiciones De frontera Sí O sea, multipolo Frontera Materia Sí Lo que no Dieléctricos Lo que discutimos El día de ayer Nada más ¿Verdad? Sí, para que no se vaya A malinterpretar O malentender Sí, claro Listo, pues No se va a evaluar No se va a evaluar